Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos enseñarles cómo ustedes pueden ver la IP de su teléfono o tableta Android. Para esta muestra vamos a utilizar un teléfono Xiaomi con MIUI 12.5.5. Esta parte que vamos a hacer hoy también aplica para terminales con un Android inferior o superior. Se sigue el mismo procedimiento. Entonces a veces estás realizando ciertas actividades, digamos de conexión en tu router, pero no sabes cuál es la IP de tu teléfono. Entonces hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ver la IP de tu teléfono y también la Mac. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a las configuraciones de tu teléfono, Xiaomi en este caso, o puede también ser otra referencia de teléfono. Vas a la opción Wi-Fi y nota esta flechita que está aquí cerca de este candado. Sencillamente vas a tocar esa flechita. Aquí te va a mostrar la IP, lo que te interesa. Entonces te va a mostrar el estado de la red, la tecnología. Por ejemplo, este es un Wi-Fi 4. Velocidad 72 MB por segundo. La potencia, que es excelente. La seguridad. Y aquí está la IP. Nota la IP aquí en esta parte donde está. ¿Lo notas? Entonces, si aquí tienes la IP. Ahí tienes la IP. Acá también, más abajo, vas a encontrar la máscara de su red y también la dirección del router. Entonces, de esta manera tú puedes saber qué IP está manejando tu teléfono. De manera fácil y sencilla. Entonces, queríamos enseñarte esa parte. Cuando quieras buscar la IP de tu teléfono, no sabes cómo hacerlo. Entonces, así lo puedes lograr. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba. Y compartir este video con amigos y familiares. Y cuéntanos cómo te va con este procedimiento. RSC. 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 RSC.